Estamos en el barrio San Jorge, se está comenzando la segunda etapa del asfalto que habíamos comenzado el año pasado, la circunvalación de San Jorge, todo lo que rodea el barrio, se comenzó con Santa Rosa, se unió con la parte de atrás que sería la continuación del corte de Santa Rosa y ahora se comienza desde esta punta, como pueden ver, hasta la salida de la ruta 202, toda la parte que queda, costeando la empresa Fenomix, para que el barrio tenga, que entren los servicios fundamentalmente, ambulancia, camión de basura y aparte el barrio urbanizándose mejora la calidad de vida que es lo que buscamos en cada barrio de los más humildes que tenemos en San Fernando. Bueno, hemos iluminado, hemos logrado hacer las veredas que nos faltaban, se logró hacer la calle Santa Rosa de asfalto y ahora estamos haciendo esta última parte y vamos a ver si podemos terminar con la canchita y la plaza, como te decía, para que el barrio se urbanice y esté cada día más lindo.